Dios te bendiga, hoy damos inicio con este avestruz a una serie de enseñanzas, las cuales van a ser modelados por tu palabra. La palabra de Dios nos va a modelar a través de estas figuras en plasilina y estos diseños que vamos a tener. Hoy vamos con el avestruz, sigue los siguientes pasos, manos a la obra y vamos a aprender de la palabra de Dios. Bueno, como ya viste el animal que vamos a hacer y en este caso es el avestruz, eso es lo que vamos a necesitar para hacerlo. Observa bien cada uno de los modelos de plasilina que debemos hacer, casi todos son gotas, este es el cuerpo, estas son las alas para poder hacer este avestruz. Las patas las vamos a tener de esta manera, obsérvalas muy bien, recuerda que esos talleres que vamos a iniciar con esta figura desde ahora es modelados por tu palabra. Vamos a aprender de la palabra de Dios a través de estas figuras y vamos a hablar del avestruz. ¿Sabes? Dios privó de inteligencia y sabiduría al avestruz. Dice, dice tu hermosura y alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desamparará en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que este pueblo perece porque le faltó conocimiento, sabiduría, entendimiento. Así entonces vamos a seguir esta serie de pasos porque vamos a aprender de la palabra de Dios con estas figuras de plastilina. Modelando la plastilina vamos a ser modelados por la palabra del Eterno. Así que vamos entonces a seguir los pasos de la siguiente manera. Vamos a colocar y vamos a pegar el cuerpo del avestruz en esta parte. Esta parte entonces nos queda así. Y aquí vamos a empezar a pegarle estas plumas para hacer todo el espacio en alta. Pero van a seguir las instrucciones visuales porque la primera pregunta es la siguiente. ¿Dónde nació Jesús? Vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ¿Dónde nació Jesús? es la primera pregunta. ¿Dónde crees? Tienes unos segundos para pensarlo. Pues el Señor Jesús nació en Belén. Lo podemos leer en el libro de Mateo, el capítulo 2 y el versículo 1. Recuerda que vamos siguiendo instrucciones visuales. La segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el hombre justo y piadoso? ¿A quien Dios prometió que vería Jesús? A. Simeón B. Zacarías C. Alpeo D. Ismael ¿Cómo se llamaba este hombre? Si dice la respuesta correcta, fue Simeón. En Lucas, capítulo 2, versículos 25 y 26. Ahí puedes saber quién fue este hombre. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la ocupación del Padre de Jesús aquí en la Tierra? ¿Saben a qué se dedicaba el Papá de Jesús aquí en la Tierra? ¿Qué hacía entonces el Papá del Señor Jesús aquí en la Tierra? Piénsalo por unos momentos mientras que coloco las plumas de las alas. Recuerda que debes seguir instrucciones visuales para poder hacer este avestruz. Si dijiste la de carpintero, estás en lo cierto. Así que, ten en cuenta que fue un carpintero. Mateo 13, versículo 55. La cuarta pregunta es la siguiente. Voy a arrancar esta de acá porque primero va la blanca. Vamos a hacerla un poco más abajo. La cuarta pregunta dice ¿De qué tribu de Israel procedió Jesús? A. Benjamín B. Efraín C. Judá Y D. Levi ¿Cuál de las tribus de Israel fue a la que pertenece? ¿O perteneció el Señor Jesús en ese momento? Estando aquí en la Tierra. Si dijiste La C. Estás en lo cierto. A la tribu de Judá. Hebreos 7, 14 Vamos con la siguiente pregunta. ¿A dónde huyeron Jesús y sus padres para escapar de la furia del rey Herodes? D. ¿Dónde huyeron Jesús y sus padres para escapar de la furia del rey Herodes? A. A Moab B. A Siria C. A Arabia D. A Egipto ¿Dónde crees que huyeron? Si dijiste D. A Egipto Estás en lo cierto. Mateo 2, capítulo 13, versículo 16 ¿Huyeron a Egipto? Vamos con la siguiente pregunta y es la número 6. ¿En dónde fue bautizado Jesús? ¿En qué río fue bautizado el Señor Jesús? Tienes El tiempo para decirlo. Estamos haciendo las alas del avestruz. Vamos a colocarlas aquí y ahora vamos a partir. Esta parte en este lugar. Vamos a leer O a escuchar mejor La pregunta número 7. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se quedó en Jerusalén para hablar con los doctores de la ley? Vamos a pensarlo un momento. A ver, ¿cuántos años tenía el Señor Jesús? A. 10 años C. 14 años B. 8 años D. 12 años Piénsalo en un momento mientras le colocamos las alas al avestruz. Recuerda que debes observar para poder seguir instrucciones visuales. Si dijiste que fue la número O, o más bien la letra número 12. Eh, perdón. La letra número B. D. Y 12 años Estás en lo cierto. En Lucas 2.41 al 46 nos dice que Jesús tenía la edad de 12 años cuando se quedó con los doctores de la ley. Muy bien, vamos a colocar la cola. Recuerda que son instrucciones visuales y síguelas. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál de estos hombres no fue un discípulo de Jesús? A. Pedro B. Juan C. Tomás D. Bernabé Piénsalo. Y recuerda por qué estamos haciendo el avestruz. Porque es el único animal al cual Dios le privó de inteligencia, de sabiduría. Siendo inteligentes, siendo sabios, en las manos de Dios lo podemos todo. Así que, las respuestas posibles son las siguientes. A. Pedro C. Tomás B. Juan D. Bernabé ¿Cuál de las preguntas es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la D. Bernabé. En Mateo 10, del 1 al 4, nos dice que Bernabé no fue un discípulo de Jesús. Muy bien, aquí ya tenemos entonces la parte de la cola y toda la parte del diseño. Bueno, vamos a pegar estas blancas para poder ver el siguiente paso. Bueno, en esta parte ya vieron cómo quedó la cola. De esta manera, recuerdan, va negro, gris, blanco. Con los palillos lo que hacemos es rayar esta parte. Para que toda la parte del avestruz nos quede con plumas, el cuerpo. Así que, vamos entonces a la siguiente parte. Y es, a escuchar las siguientes preguntas. La novena pregunta dice lo siguiente. ¿En qué lugar Jesús sanó a un hombre que estuvo enfermo por 38 años? A. Betesda B. Capernaum C. Emaús D. Egipto La respuesta correcta, y si acertaste, fue la A. Betesda En el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el capítulo 2 al 8, nos habla de que Jesús sanó a un hombre que estuvo enfermo por 38 años. Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas resucitó Jesús? A. Diez personas B. Cinco personas C. Cincuenta personas D. Tres personas La respuesta correcta es la D. Tres personas ¿Sanó a Lázaro? Al hijo de la viuda de Naín Y a la hija de Cairo Muy bien Siguiente pregunta ¿En la casa de qué hombre derramaron perfume sobre la cabeza de Jesús? A. Lázaro B. Nicodemo C. Saqueo C. Saqueo D. Simón Y la respuesta correcta es la D. Simón En Mateo 26 Seis Seis y siete Siguiente pregunta ¿Sobre qué animales arrojó Jesús ¿Sobre qué animales arrojó Jesús los demonios del hombre galareno? A. Elefantes B. Perros C. Gatos D. Cerdos La respuesta correcta es D. Cerdos En el Evangelio de Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 13 nos habla sobre esta historia Pregunta número 13 ¿Qué personajes bíblicos aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración? A. José y Jacob B. Elías y Sansón C. Elías y Abraham D. Moisés y Elías ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la D. Moisés y Elías En el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 30 nos habla sobre esta historia también Muy bien, en el Evangelio de Lucas nos habla de esta parte Pregunta número 14 ¿A qué hombre le dijo Jesús ni aún en Israel he hallado tanta fe? ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? A. Ciego Bartimeo B. Samaritano E. Endemoniado D. Centurión ¿A cuál de todos estos le dijo el Señor Jesús? La respuesta correcta es la D. Al centurión En el Evangelio de Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10 nos habla sobre esta historia En la cual le dijo al centurión Ni aún en Israel he hallado tanta fe Bueno, de esta manera nos está quedando el avestruz Sí, pero vamos a ubicarlo en una tabla Un trozo de tabla de forma irregular si la tienes no importa Y vamos a empezar a hacer la base para esta parte Y vamos a escuchar entonces las siguientes preguntas Porque estamos aprendiendo del Rey de la Gloria Muy bien, vamos con la pregunta número 15 ¿Con cuántos panes y peces Jesús alimentó a cinco mil personas? A. Cinco panes y tres peces B. Tres panes y cinco peces C. Dos panes y cinco peces D. Cinco panes y dos peces La respuesta correcta es la D. Cinco panes y dos peces Allá en Lucas capítulo 9 versículo 13 nos habla sobre esta historia Pregunta número 16 ¿Qué mal padecía la mujer que tocó el manto de Jesús? ¿Y fue sanada? ¿Qué mal padecía la mujer que tocó el manto de Jesús? Y fue sanada ¿Cuál crees o qué enfermedad tenía esta mujer? A. Ciega B. Sorda C. Muda D. Flujo de sangre ¿Cuál crees que era la enfermedad que tenía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos para que lo pienses D. Flujo de sangre En el Evangelio de Mateo nos cuenta la historia de esta mujer en el capítulo 9 versículo 20 Para que utilice la cuchara, la utilizo para no calentarme el dedo y que no le salga ampolla Por la presión o la fricción que se hace en esta parte Muy bien Y también nos faltó dar una respuesta de si fue sanada esta mujer y efectivamente si fue sanada esta mujer cuando tocó el manto de Jesús De esta manera entonces tenemos la parte del diseño del fondo o la base para ese avestruz Vamos con la siguiente pregunta ¿A quién sacó Jesús del templo de Jerusalén? A. Fariseos B. Sacerdotes C. Publicanos D. Cambistas La respuesta correcta es la D a los cambistas En el Evangelio de Marcos nos habla el capítulo 11 versículo 15 sobre esta historia también Siguiente pregunta ¿Cuál fue la planta que maldijo Jesús? A. Manzano B. Vit C. Higuera D. Calabacera Respuesta correcta fue la C La higuera En Mateo capítulo 21 de los versículos 18 al 19 puedes corroborar esta respuesta Siguiente pregunta ¿Cómo se llamaba el hombre al cual Jesús le devolvió la oreja derecha? ¿Recuerdan dónde sucedió esto? Cuando llegaron por Jesús Pedro sacó una espada y le arrancó la oreja a uno de esos hombres A. Lázaro B. Jairo C. José D. Malco Si colocaste la respuesta de Malco en la correcta En Juan capítulo 18 del 10 al 11 también nos cuenta esta historia De esa manera estamos haciendo la base de entonces de nuestro avestruz Pregunta número 20 ¿Cuántas monedas de plata recibió Judas para traicionar a Jesús? A. Mil monedas B. Cuarenta monedas C. Treinta monedas D. Cincuenta monedas 1, 2, 3 segundos C. Treinta monedas En la respuesta correcta En Mateo capítulo 26 del versículo 14 al 16 también nos cuenta esta historia Siguiente pregunta ¿Cómo se llamaba el criminal al cual Pilato soltó en lugar de Jesús? A. Simón B. Pablo C. Caín D. Barrabás 1, 2, 3 segundos La respuesta correcta es la D. Barrabás En Mateo capítulo 27 del 15 al 21 nos cuenta también esta maravillosa historia Siguiente pregunta ¿Cómo se llamaba el hombre al que le obligaron a cargar la cruz de Jesús? A. Simón B. Pedro C. José D. Pablo Y la respuesta correcta fue A. Simón En Mateo capítulo 27 Versículo 32 nos habla también de esta historia ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? A. Getsemaní B. Hebrón C. Sinaí D. Golgota ¿Cuál crees que es este lugar donde crucificaron al dueño de la vida? La respuesta correcta es D. Golgota En Mateo 27 En Mateo 27 versículo 33 Nos habla también de esta historia Siguiente pregunta ¿A quién se le apareció Jesús por primera vez después de haber resucitado? A. Juan B. Pedro C. Tomás D. María Magdalena A ver ¿Cuál crees que es la respuesta? Si colocaste la D Pues la respuesta acercada a María Magdalena Fue a la primera persona que se le apareció después de haber resucitado En Marcos capítulo 16 versículo 9 nos habla de esto Siguiente pregunta ¿En qué lugar ocurrió la ascensión de Jesús? A. Jericó B. Naín C. Casarea D. Betania Respuesta correcta Betania D. En el Evangelio de Lucas capítulo 24 De los versículos 50 y 53 Nos cuenta también esta historia Y sabes la última pregunta es ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Después de que Jesús subió al cielo En la ascensión Juan vio esta respuesta A. 3 B. 2 C. 1 D. Ninguno ¿Cuántos tronos crees que hay en el cielo? Respuesta correcta C. 1 En Apocalipsis capítulo 4 Versículo 2 Nos dice que Juan Vio un trono y uno sentado Así que de ese que estaba centrado en el trono Es del cual estamos hablando en esta hora Así Terminamos el avestruz Y recuerda Al único animal Que Dios No le dio Sabiduría Inteligencia Fue ese animalito Nosotros tenemos Sabiduría y inteligencia Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Así que Hoy Aprendimos Con este avestruz A ser Inteligentes Y sabios En esta hora Dios te bendiga Cuídate mucho Y chao chao Recuerda que Debemos de ser Modelados En la palabra de Dios Vamos a modelarnos En la palabra del Dios eterno ¡Gracias!